Hola amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez y regresando a las entrevistas latinoamericanas. Nuestro segmento que se había quedado un poco olvidado hace como un par de meses por un problemita personal, pero bueno, vamos a regresar con toda la furia. Y para esta ocasión tenemos del otro lado a Antón Daruso, un gran vocalista, un gran cantante, de la banda costalicense Wings of Destiny. También tiene otros proyectos que también vamos a irlos mencionando mientras vamos con las entrevistas. Quiero recordarles que Wings of Destiny es una banda que está muy mencionada en la página. Fíjense los artículos que tenemos preparados de ellos. Así es que, Antón, ¿cómo estás? Buenas noches de este lado del continente. Claro, un placer estar acá. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por estar apoyando a la banda, obviamente. Y para mí, un placer estar. Y saludos a todos. Rock on, stay metal. Vamos con este. Y sí, vamos. Mira que Wings of Destiny es muy comentado, como lo dije, en The Dark Melody. Llegaron a un puesto muy alto en 2020 con su disco Ballads. Y el año pasado, con su disco Memento Mori, que es el sexto, llegaron a ocupar el primer lugar de los discos, de 100 discos que habíamos recomendado, recopilando de todo el año. Y ustedes estuvieron en el primer lugar. Así es que, como te digo, del otro lado tienes a un staff que es muy fanático de la banda. Tenemos varios compatriotas tuyos que también forman parte del staff. Y la verdad, estamos encantados de que por fin tengamos una entrevista contigo, Antón. Así es que, vamos. Coméntanos un poco de qué trata Wings of Destiny para los que no conocen, ¿no? Pero sería un... es un delito no conocer a la banda. Bueno, Wings of Destiny es una banda de power metal, llamémoslo power metal, un tanto agresivo, un poquito más centrado en riffs fuertes, melodías que tienen no solo voces limpias, sino voces un poco más raspadas. Implementamos como maneras bastante versátiles en la voz. Y una música un tanto con el estilo que hemos desarrollado a través de tiempo, un poco propio. Tiene ciertas melodías, ciertos matices que son muy particulares de la banda. Obviamente fue inspirada en su momento en grandes bandas como Rhapsody of Fire, como Symphony X. Y es curioso porque a través de tiempo, desde que se formó la banda, ha sido desarrollando como un sonido muy propio y se centró mucho en lo que es este desarrollo de metal, de power metal, muy, muy particular, que ha tenido muy buena respuesta por parte de la gente y pues está siguiéndose y se está convirtiendo poco a poco en un cierto culto por parte de los fans, de los seguidores y para nosotros pues un placer. Y la banda trata sobre esa expresión pura de virtuosismo por parte de los músicos, una expresión muy honesta. Las letras tratan sobre la vida real, sobre temas también de fantasía, pero que se aplican mucho a lo que es la vida real. Todos nosotros podemos relacionarnos muy fácilmente con las letras y todo lo que nos está pasando a nosotros. Entonces yo siento que la banda con esto ha sido justamente transmitiendo bastante y conectándose con la gente alrededor del mundo y pues muy contentos, muy contentos de seguir desarrollándolo. Viene de Costa Rica a pesar de que ya yo creo que con la entrada de nuevo integrante, que es Sex Manoware, David Schenkel, nos hemos convertido un poquito en una banda ya internacional. Entonces básicamente somos varios de varios países y estamos desarrollando esto y vamos para adelante. Genial, genial. Aparte ustedes son una banda muy prolífica, ¿no? Porque desde el 2015 ya sacaron seis discos, si me corrijes si estoy mal, seis discos y tremendos discos que se lanzaron. ¿De dónde nace tanta fuente de inspiración? Porque casi cada año nos tienen con novedades. Bueno, y más allá de esto, estos seis discos, estamos sacando más producciones y hay producciones ya grabadas, viene más música, estamos muy contentos con ese desarrollo, que no se han acabado las ideas, más bien las ideas se van produciendo. ¿De dónde van? Pues de la vida, de todo lo que nos está pasando a nosotros, de lo que estamos viviendo. Yo siento que si vos realmente estás disfrutando lo que estás haciendo y estás justamente agarrando esta inspiración día a día, la vida nunca es aburrida, ¿verdad? A pesar de que ven que dicen Days Go By and Still I Wonder en otros proyectos que yo he escrito, pero básicamente la vida misma nos está dando muchísimo de que hablar, vea lo que ha pasado estos últimos dos años. Tema, por ejemplo, en Disco Ballas como Live Again, que habíamos escrito justamente trataba de todo lo que había pasado con el encierro debido al COVID. Y después de eso, Memento Mori, que es un disco que justamente trata sobre este borde de sentirse a punto de morir. Y es todo un disco que se desarrolla justamente con ese concepto de como que último día de vida, último momento de vida. Y a partir de ahí, ahora que todo se está volviendo poco a poco a la normalidad, aún así tenemos conflictos, vea Rusia, Ucrania, cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces, obviamente, todo esto arrastra toda una temática personal y toda una temática con que mucha gente se puede relacionar. Y las ideas musicales, pues hemos tratado nuevamente, al ser esta expresión muy particular y muy tan honesta, realmente no nos está costando escribir, ¿me entiendes? No tenemos este momento cuando ya no tienes como ideas, sino más bien ideas fluyen, hemos tenido variaciones integrantes y los nuevos integrantes también traen sus ideas, traen como ese empuje con la entrada nuevamente, como te digo, de David, por ejemplo, hemos tenido como más todavía el centro que se nos migró un poco al tema como de heavy metal y aún así rápido, pero agregando notas de old school, también eso es algo interesante explorar. Claro, es como que están empezando a hacer una nueva experimentación, porque al menos... Yo no vamos a apartar mucho de lo que es el sonido de la banda. El sonido de la banda no va a variar, pues tienen ya un estilo, pero si vamos a explotar, digamos, y explorar lo que son diferentes fortalezas de la banda, y obviamente vamos a llevarlo un poquito más allá, en todo sentido. Ah, ok. Y justamente si vamos a hablar de nuevas producciones, de nuevos trabajos, ustedes acaban de lanzar hace unos cuantos días Never Surrender, que es un single, ¿es adelanto a un próximo trabajo que ustedes están haciendo? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Nosotros damos qué hacer, y cuando sacamos Memento Mori, por un momento dijimos, mira, o sea, ya, digamos, a partir de Memento Mori tenemos que ver qué va a suceder con la banda y demás. Tuvimos variación en elineación, y dijimos, bueno, saquemos durante el año 2022 varios sencillos. Entonces teníamos un set de sencillos que era Rise Above Them All, que salió el primer, digamos, sencillo de año. Después de esto, con la entrada David sacamos Ride the Dragon, que es la parte, digamos, como una versión que hicimos a la canción de Memento Mori, del disco Triumph of Steel. Ahora en este momento viene Never Surrender saliendo, ¿verdad? Y a partir de agosto 19 creo, va a estar en todas las plataformas digitales por parte de la disquera Wormful Death. Y ya hay otra canción grabada que básicamente estamos haciendo últimos toques de arreglos y tiene un invitado especial muy particular a quien conocía recientemente en Estados Unidos. Hemos compartido mucho. Ahí dejo la chinita. Si siguen, ya les van a dar cuenta quién es. Si no la siguen, pues lo van a ver cuando en el momento que sale la canción va a ser un bombazo, como dicen. Es una cuestión que va desarrollándose y yo creo que vamos a lanzar todavía una canción más. Entonces después de Never Surrender tendríamos al menos dos sencillos, pero eso no será el álbum. Después de eso, están para sacar un EP orquestral y ya después vendría el álbum. O sea, están a full ustedes. Vamos a full. Ok. Hablemos un poquito del nuevo integrante que es justamente David Shanker que estás hablando mucho de él para que quienes sepan o para quienes quieran recordar de dónde viene este personaje que es ex integrante de Manowar que hace un montón que había sacado un disco. Después pasó también a las filas de un proyecto argentino que se llama Feanor que también lo hemos comentado en la página que el año pasado sacó también un nuevo disco y ahora está pasando a las filas de Wings of Destiny para cubrir el puesto de la guitarra. Él tiene mucha influencia. Él está, me imagino, que está aportando hasta este nuevo contenido que ustedes van a sacar. Sí, él está tocando, él está aportando un sonido, un cierto shredding, digamos que él le agrega como un cierto estilo de shredding, pero al tener dos guitarristas líderes que es Andrés Castro y David más bien se hace como una fusión muy interesante. De hecho, yo creo que lo sorprendió a él mismo. Él entró a la banda a través del management y el management básicamente había conversado conmigo porque en el momento que se había salido el guitarrista de la banda que era un costarricense, era un tico, nos quedamos pensando qué hacemos, ¿verdad? Teníamos varios reemplazos que podrían entrar, pero ante una posibilidad de simplemente de poner un guitarrista más y ver a ver qué sucede, seguir produciendo, apareció una opción de reclutar a David y a quien yo conocí justamente a través de ellos, hemos conversado y pues tuvimos esa conexión. Él es un personaje, es todo un personaje, viene con ese matiz de Manoware y es interesante porque hasta cierto punto le da ese empuje bastante fuerte a la banda en cuanto a la morale, ¿cómo se llama? Desacuerdo al espíritu, ¿verdad? Él viene con ese... y quiere ir adelante con todo, entonces nosotros hemos sido una banda que ha ido como a paso, a paso, seguro, pero concentrándose mucho en producciones, él ha empujado pues a sacar un poquito más material y ver las cosas obviamente con él y lo que ha agregado es este particular sonido que él tiene, él tiene un sonido particular de la guitarra en combinación, se hizo una combinación interesante, entonces el sonido en sí, digamos, no varía, el estilo no varía, pero sí aparece como este sonido particular y al mismo tiempo, sí, digamos, las canciones pues empiezan a tornar, digamos, tienen como mucha parte de shredding, si antes nos concentrábamos más en temas de armonía y neoclásica, ahorita al menos estas canciones tienen como las dos partes, tienen tanto la parte de armonía, tanto la parte de melodía, tanto, digamos, esta parte, digamos, melódica, armónica y demás, tiene la parte de shredding bastante, digamos, brutal, llamémoslo así, tiene partes interesantes que combinan justo con Andrés quien también es un guitarrista, uno de los mejores en el mundo ahorita, o sea, yo siento que como guitarrista tiene un nivel muy, muy alto, entonces, justamente esto lo lleva todavía a un nuevo nivel, digamos, lo sentimos como que se está llegando como a un nivel muy interesante a nivel internacional, ¿verdad? y entonces se nota, digamos, esta cuestión, y en cuanto a aporte, trabajamos las canciones igual, como siempre lo hemos trabajado, se va criando la canción, se va criando arreglo, David agrega sus ideas y los vamos viendo. Perfecto, genial. Bueno, este, ¿y ustedes cómo van a ser en el aspecto de presentarse en vivo? ¿Ya lo están haciendo? ¿cómo viene esa parte? Claro, nosotros arrancamos la gira Memento Mori, la primera parte va a ser noviembre 13, estamos tocando primer concierto acá en Costa Rica, junto con David y junto con él toda la nueva alineación se traslada a México, tenemos conciertos con Dragonfly y Saratoga, creo que el primer concierto, si mal no me equivoco, es en Chihuahua, anda por ahí del 15 y 16 de noviembre, creo que es 16 de noviembre, y arrancamos en un fest, hay tres bandas, commentary, que es mexicana, Dragonfly, de España, ¿verdad? y Saratoga de España, que está celebrando 30 años, después tenemos un Vertigo Fest, donde estamos tocando Dragonfly y Wings of Destiny, esta vez vamos con Hidlining, digamos, con Dragonfly, y sí, la banda, creo que hay como tres fechas más en México, y de ahí estamos abiertos, agenda abierta, estamos listos para ir a cualquier país, podemos ir donde estés, lo único que necesitamos, lo único que necesitamos es algo muy importante, la gente muchas veces nos pregunta cuándo llegan a Argentina o cuándo llegan a Brasil o cuándo es Uruguay o cuándo llegamos a México, etc., etc., la banda está lista para ir, necesitamos promotores locales que nos apoyen en ese sentido, digamos, para trasladarse, no es tan fácil, no es tan sencillo ir, digamos, a ese tipo de cosas, hay que cuadrar, tiene su mecánica, pero la banda está lista, cualquier promotor que quiera comunicarse con la banda, acá estamos. Así que promotores, los que estén viendo el video, está Wings of Destiny totalmente dispuestos a venirse para el sur del continente y visitarnos, ¿no? Y traer uno de los de los Power Metal más representativos de Latinoamérica que yo lo siento así, que en este momento están haciendo uno de los mejores trabajos de este lado, ¿no? Bueno, Antón, tú andas muy activo, o sea, aparte del proyecto de Wings of Destiny, también tienes un montón de una lista enorme por detrás, pero me quisiera enfocar en dos proyectos que a mí me llamó la atención, uno que es Savage Existence, que sacó también disco hace el año pasado, que también estuvo en nuestro top, coméntanos un poquito de cómo es ese proyecto. Bueno, es una banda que tiene ese feeling, fue formada en su momento por dos canadienses, que es Daniel Cleland y Jesse Redford, junto con Logan Mader, ex Machine Head, digamos, el que producía Soulfly. Ellos, junto a esta banda, yo recibo la llamada, digamos, para audición y para ser vocalista de ellos, y en su momento dudé, pues dudé, porque yo dije, bueno, no sé si quiero, digamos, tener algo más, aparte de Wings of Destiny, de un tamaño bastante serio, pero el proyecto me convenció porque es un feeling, primero, muy distinto a lo que es Wings of Destiny, es muy, muy distinto el estilo, digamos, muy distinto el vibe, toda la vibra es como Pantera, digamos, es como, o sea, yo veo como un cruce entre Pantera, Machine Head, digamos, es como una cuestión muy, muy salvaje, digamos, los vocales son totalmente otros y me permiten también abrirme como vocalista, digamos, desde el punto de vista más gutural, scream o growling, temas de, digamos, más hard rock, digamos, desde ese punto de vista, entonces, a mí siempre me gustaba Pantera también, entonces, tuve esa chance como de plasmar todo lo que no he plasmado en Wings of Destiny allá, digamos, con cierto toque blusero y un toque brutal con una muy fuerte producción, de hecho, el primer disco fue grabado acá en Costa Rica con Logan Mader y segundo fue mezclado en Estados y empezamos a tocar, tocamos con Monstruosity en México, después de eso tuvimos chance de tocar con Cabalera, bueno, recientemente vengo de un concierto bastante promocionado que era Cabalera, habíamos tenido varios conciertos con la gente de Exodus, Municipal Waste, digamos, en Estados Unidos fue muy, muy, también, interesante para mí compartir, es un poco otra escena, ¿verdad? no es una escena, vos puedes ser como establecido, como cantante de Power Metal, pero, pero, digamos, entrando a esa escena es todo nuevo, muy, muy interesante y curiosamente y curiosamente la persona que cubrió el bajo durante los conciertos en Estados exactamente fue Pure Field Fest con Exodus fue, tocó con nosotros el bajista de Symphony X, Michael Pong, cuando con nosotros fue, fue también bonito conocerlo porque Winds of Destiny fue inspirado en Symphony X y después tenerlo como compañero en el escenario fue bastante interesante más tocando ese tipo de música, ¿verdad? y, pues, Average Existence forma este, este vínculo muy fuerte, es una banda muy proyectada, segundo álbum ya está grabado, tiene participación de Gary Holt, es ex Exodus también, este, tiene igual, producción de Logan Mayer y tuve chance de meter un poquito más mano como en arreglos de producción, tiene, yo siento que viene muy, muy fuerte y ya hay prevista para tercer álbum, entonces, el proyecto sigue, va muy bien, ahora, 8 de septiembre estamos tocando con la gente Suffocation y Belphegor, entonces, es también interesante, repito, para venir de Power Metal a venir a esto, es muy, llamémoslo así, es como, es muy interesante porque venir de un estilo de canto Wings of Destiny también tiene ciertos culturales y demás pero venir de un cierto estilo de un cierto feeling a tocar con Savage Existence es un reto entonces, yo lo he disfrutado realmente, es un proyecto que vuela a Gustavo montones, la gente lo está siguiendo mucho, o sea, está disparando. Y sí, porque es como que vos te presentas en una nueva faceta, ¿no? Totalmente diferente como vos decís del Power Metal y te pasas un poco más al extremo. En Costa Rica fue muy, muy vacilón porque cuando tocamos con Cavalera acá en Costa Rica Cavalera venía con todo el álbum de Roots y yo recuerdo yo salía al escenario y la gente no esperaba, no esperaba ver porque todo el mundo dijo, uy, el cantante Wings saliendo. Fue muy interesante pero la gente se sintió de una forma, o sea, digamos, nos fue muy bien la verdad. Fue muy gracioso. Acá en Costa Rica fue, al menos en Costa Rica fue muy gracioso. Igual en otros países siempre en entrevistas me traen ese tema que cómo te sentís con la parte de Death Metal o Melodic Death Metal. O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Así es que está muy bien, Anton. Pero, o sea, venís de un proyecto, te pasas a otro, pero también hay un tercero que prácticamente es muy comentado también con el staff, es acerca del proyecto de Marcos Garaus de Magic Opera que tú también tuviste la participación como vocalista en su primer disco y la verdad, tremendo descanso, o sea, es muy bueno. ¿Cómo fue la participación ahí? ¿Cómo llegaste? Bueno, te cuento que no solo eso, te voy a contar de una vez, viene el segundo disco, el release va a ser este. está mejor que el primero. O sea, el segundo disco está mucho más, digamos, volado en cuanto a producción, en cuanto a todo. Sigan las redes de Magic Opera, ya tienen los muchísimos, muchísimos updates. Esa banda tornó, el primer disco fue muy como de diferentes músicos de diferentes bandas, ahora la banda se tornó a ser como que banda italiana y yo creo que el único que no es italiano ahí soy yo. pero pues disfrutando cada momento. Este proyecto salió porque recibí la llamada de Marco Garão, en aquel tiempo yo estaba audicionando para varios proyectos, creo que tuve chance para audicionar Northdale también, que tuve ese tipo de llamada, pero ellos estaban buscando un vocalista muy parecido al vocalista anterior, que ellos necesitaban como alguien muy copy-paste, digamos, de lo que ellos estaban haciendo y yo por mi parte pues no, 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 no es eso, no es sobre eso. Entonces, y en este momento yo recuerdo que yo estaba muy concentrado con Wings, ya estaba saliendo, todavía sabes que esto existía, sí estaba con suecos de Oxida, sí estaba con varias grabaciones más, era todo un chorro cientos de grabaciones, pero yo recibo una llamada de Italia y me dicen, mira, soy Marco Garado de Dertian, etcétera, etcétera, me interesa mucho que vos audiciones para la parte de Magic Opera y me gustaría mucho como esa versatilidad, digamos, de muy clean vocals, digamos, muy clásico para metal, temas traspados, temas de todo tipo, entonces yo dije, está muy interesante, veamos, a ver de qué se trata la historia, me mandaron la historia, todas las condiciones cuajaron y lo hicimos, muy rápido, bastante rápido, les gustó, y yo de, y siguió, salió el disco en Japón, en Japón fue todo un éxito, y claro que Latinoamérica también caminó súper bien y obviamente venía el segundo disco y ya se grabó, ya pasé por eso, y estoy esperando el tercero, la tercera producción de trilogía incluso puede pasar también, entonces no sabemos y ya hay conciertos en vivo, programados, hay ciertos motivos, como lo llaman acá, hay ciertos conciertos y shows que se van a presentar durante 2023, no te puedo decir ni dónde, ni con quién, pero ya, ya yo también recibí una llamada así como que prepárate, tienes que destacar todas las, todas las canciones, vamos aquí allá, así que espérenlo también, háblense con promotores si es posible, ¿se puede hablar de alguna fecha? ¿o todavía? no, si hay fechas, pero, nada más te digo, tenemos 2023, probablemente Japón, probablemente vamos a estar en Europa, y estamos viendo a ver si hay ofertas de Latinoamérica, pero ya ofertas de afuera si hay, entonces, ponemos, felicitados del próximo año, estamos a ver, perfecto, quiero mandar un saludo a Sergio Mejía, que es un staff, él me dijo, pregúntale del segundo disco de Marcos Garado, tiene que salir muy tonto, es que ahí, ahí va tu pregunta, llama Battle of Ice, ya lo puedo pronunciar, este, y yo puedo anunciarlo, Sergio, espéralo, va a estar buenísimo, la historia continúa, todo es una conexión, es toda una sola historia, empieza en el primer disco, va muy parecido de cómo empezaba Rhapsody en su momento, cuando Rhapsody Fire empezó, ellos empezaban como con toda una historia, creo que va por ahí también, es una historia que parte del primer disco, Golden Pentacle, segundo es Battle of Ice, y ahí, hay más continuación, ahí no termina, entonces, ese desarrollo, la historia, muy interesante, es más, yo digo que es el disco, más esforzado de Marcos, incluso desde los años de Erdian, que yo, que yo percibo, súper melódico, súper complicado, con un montón de partes, y unas melodías, que cuando yo lo recibí, cuando recibí los demos, tracks para grabar, yo mismo, yo llamé a Marcos, yo le dije, wow, o sea, cuando fue, que escribiste todo esto, curiosamente, Marcos, y esa canción, Never Surrender, que entró, que salió ahorita, por parte de Wings of Destiny, es una canción, que en su momento, habíamos hablado con Marcos, hacer como un bonus track, para Magic Opera, y él me dijo, la verdad, es una canción, que yo hice como en piano, qué te parece, si vos haces lo que quieras con ella, y me la regaló, digamos, entonces, yo agarré toda la melodía, hice arreglo, escribí la letra, escribí melodías locales, y creamos lo que es Never Surrender, así fue, pero tiene, como en Magic Opera. Claro, y tremendo, tremendo tema, que también se los recomiendo, búsquenlo, ahorita está en YouTube, pero muy pronto va a estar en todas las plataformas digitales, así que bien. Hablemos un poco de la escena costarricense, vos que te ves muy animado, con toda la movida que pasa en tu país, este, mira, yo desde el otro lado, noto que, noto que la escena se está moviendo bastante, hubo un tiempo, donde incluso veía, que la cantidad de producciones que salían, igualaban a países como Colombia, o México en algún momento, así es que, veo que hay bastante movimiento en Costa Rica, ¿cómo lo ves vos desde ahí? Vamos a ver, Costa Rica es un país muy pequeño, no puedes verlo como un país de referencia, digamos, en música metal, a pesar de que goza de muchas visitas de bandas de afuera, muchas veces lo vemos como una ciudad de Centroamérica, digamos, es como, digamos, tenemos que verlo como un Centroamérica, porque, el problema es que no mucha gente vive acá en Costa Rica, en Costa Rica viven como 6 millones de personas, y de esto, hay un porcentaje que sigue metal, ¿no? Entonces, no es como vivir acá y tocar acá, que ir a tocar afuera, ¿por qué? Porque, digamos, vas a tener conciertos bastante reducidos, es por eso, por ejemplo, una banda como Wings, tal vez toca en Costa Rica una, dos veces al año, y todos los conciertos y las cosas que hacemos son afuera, ¿por qué? Porque, obviamente, tenemos seguidores acá, tenemos cosas acá, pero, pero cuesta, cuesta, y esto va expandiéndose a, pues, a todo, a todo lo que es el sector musical, digamos, llamémoslo sector metal, llamémoslo como estilísticamente, toda la, toda la escena metal en Costa Rica, está muy bien, yo nunca he tenido, y eso es algo importante, a veces la gente latina, en Centroamérica, en otros países latinos, dicen, falta apoyo nacional, falta, falta cosas, o, falta la gente no viene a mis conciertos, pues, a toda esta gente decirle, mira, o sea, traten de buscar proyectos y bandas, que conecten con el público, una vez que vos logres conectar con la gente, te va a llegar su gente, no hay falta de apoyo, hay falta muchas veces, de proyectos, o, cualquier proyecto que empieza, generalmente tiene muy poca atención, yo te podría contar, incantables veces, cuando he recibido críticas, cuando han dicho, este brother no sirve para nada, o, esto no sirve, proyectos no sirven, esto no va a volar, cuando hicimos Wings of Destiny, yo recuerdo que me dijeron, estás loco, estás haciendo, yo tuve que renunciar, a mucho trabajo de sesión, y, y mucho concierto de covers, en aquel tiempo, Wings of Destiny fue creado, en 2013, yo recuerdo que, la escena covers, yo ganaba, cada concierto, yo podía juntar, no sé, mil personas, cantando un tributo de Metallica, ¿me entiendes? o cantando un tributo a Iron Maiden, te llegaba como 800 mil personas, entonces, todo el mundo decía, estás loco, haciendo música original, en vez de estar ganando ya, ya, de algo de dinero, ¿me entiendes? una por otra, pero en el momento, que el proyecto conecta, y transmite, ya no hay, ni falta apoyo, y la movida es buenísima, y ahí es donde está el tema, hay que saber, traspasarlo, tener paciencia, trabajar mucho, entonces, cuando me preguntabas, ¿cómo es la escena acá? muy movida, muy movida, están llegando las bandas, las bandas locales, algunas están saliendo bastante, en Costa Rica, no hay mucho escena power metal, yo creo que ahorita, Wings of Destiny, es básicamente, es la banda que va desde acá, pero hay gente joven, que está saliendo, entonces, los estamos uniendo, de hecho, en noviembre 13, que vamos a tocar acá, vamos a apuntar, como varias bandas, que van a estar abriendo, el concierto, por lo mismo, para que ellos aprovechen, el stage, para que aprovechen, el momento de, de mostrar su música, pero la, está un poco, obviamente desunida, por el tema de COVID, también, pero está volviendo, y de afuera, las bandas si vienen, tienen mucho seguimiento, pero eso es normal, yo creo que en cada país, hablándolo así, seriamente, yo creo que en cada país, cuando viene una banda de afuera, generalmente tiene, más atención, porque solo viene una vez, una vez, entonces la gente lo sigue más, las bandas nacionales, y en ese tema, yo agradezco muchísimo a la gente, es increíble, y yo no sé por qué, cuando preguntan, por qué es que, Wings tiene, como vende discos todavía, o les venden, todo el merch, o por qué la gente viene a verlos, yo no lo sé, pero es que, es un culto, es un tema de, de ideas, un tema de movimiento, se ha convertido, como en ese movimiento, tú me entiendes, eso es, está bien, bueno, Anton, y ya para cerrar, la entrevista, hay un pequeño segmento, que nosotros, estamos queriendo, ya instaurarlo, en las entrevistas, que es, una autotrivia, usualmente, los agarramos, en curva, muchos, hay muchas cosas, que capaz, se les olvida, de su propia banda, así es que, para hacer un poquito, más amén, esta entrevista, ya para terminar, te voy a hacer, tres preguntitas, de tu propio, de tu propio proyecto, del propio Wings of Destiny, y si, y vemos, qué tanto, conoces tú, de tu misma banda, te parece, perfecto, dale, hablamos un poco, de tu primer disco, el primer disco, de Wings of Destiny, que se llama Time, es un disco, con el cual, ustedes iniciaron su carrera, ahí te digo la fecha, ustedes comenzaron este disco, el 2015, que fue el año, que ustedes se fundó, me gustaría, que me digas, con qué temas, cierran el disco, es demasiado, buena pregunta, yo, yo creo, y según mal no recuerdo, hay varias ediciones, de ese disco, tuvimos primero, y ya te lo voy a comentar, primero, el disco, se había, emitido, y era, versión más corta, y no tenía una canción, que se escribió después, fue demasiado, digamos, loco, lo que hicimos, hay un tema, de Wings of Destiny, que es un tema, enigma, que nunca subimos, cómo, cómo es que, traspasó tanto, la frontera, creo, que primera edición, no cerraba, con Forgive, but not forget, creo, que lo pusieron, por parte, Power Pro, Rock, label alemán, y ese es, el que está en Spotify, está en todo lado, creo, que ese es el disco, y esa es la edición, que todavía existe, digamos, que se puede conseguir, y esa es la que está en tiendas, esa es la que está en todo lado, la primera edición, de Disco Time, yo creo, que no se puede conseguir, en ningún lado, de hecho, tenía solo un nombre, que se llamaba, Destiny, Destiny Time, y tenía otra apartada, apartada como azul, no tenía todavía encapuchado, no tenía nada, creo, but not forget, creo, no, bueno, en Spotify, y en la, en Metal Archives, que es, digamos, donde consultamos, es Fallen Angel, ah, imagínate, puedo, cuarta edición, no, no, no sabía, no, perdón, vamos con la segunda pregunta, hay un video, interesante de un cover, que hacen de, de Statovarius, Forever, tremendo, temaza que se lanzaron, lanzaron un video, un video oficial, y, eh, se ve un niño, un niño que está saltando, que está entre, 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 no sé, entre un, entre un bosque, y agarra algo en la mano, ¿qué es lo que agarra en la mano derecha? En algún momento del video. Muy fácil, esa sí te la voy a responder, tengo que, tengo que responderlo, porque yo sería, este chico es mi hijo, eso es la triga, eso es mi hijo, y yo tenía un collar, que le dimos el collar, es como redondito, con una cruz negra, ¿será? Eh, en algún momento, lo que agarra es un águila, en la mano, es un águila, lo que agarra en la mano derecha. Recuerdo que le dimos como el collarcito, collarcito, creo que se está aquí, como una bandita, creo que lo que tiene. La cuestión, pero no recuerdo más. Ah, bueno, tiene un águila en la mano, te lo voy a tomar como, lo voy a revisar de nuevo el video, pero sí tiene un águila, y bueno, en el momento del video, se ve interesante eso. Me estás, me estás, no, ojo, me estás matando. Bueno, vamos con la última pregunta, eh, vamos a volver a hablar del Spotify, ¿cuál es el tema que tiene más, eh, escuchas? The Wings of Destiny. Ok, ok, ok. Bueno, también, déjame, déjame nada más pensarlo rápidamente. Dos, dos motivos, es una respuesta también complicada. Nosotros tuvimos, todo lo que ves en Spotify o YouTube, nosotros tuvimos cierre, cuando la banda empezó con disquera alemana, teníamos nuestro Spotify, teníamos nuestro YouTube. Ambas cosas cerraron. Ok. Cayeron y los reabrieron, y entonces, este Spotify que tienes, y este YouTube que tienes de la banda, que es Wings of Destiny Band, este, es, es, es algo relativamente, no tan nuevo, pero, o sea, se reabrió, digamos, fue la apertura. Ok, entonces, yo sé que vistas se perdieron, entonces, la, la canción que tiene que tener más escuchas, porque esa fue, inesperada para todos, nuevamente, esa fue la canción, si me equivoco, me corregís, pero, Forgive but not forget, es una canción que yo escribí, que, que jamás, pensé, que la gente la iba a coger, por eso, te, 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 te decía que era la última del disco, probablemente, esa fue como la primera edición de Time, que la pusimos de última, esa fue la última canción escrita para el disco Time, fue última canción, y nunca esperamos, que esa canción, fuera tan acogida por la gente, formó ahorita, algo me contaron, que es parte de Massive Tracks, de Power Method, es una canción, menos esperada, por la banda, en ese sentido, fue la última de Time, fue una canción, que fue mucho despecho, pasaron cosas, a nivel personal, fue muy honesta, las cosas, muy honesta, fue plasmada, en una noche, casi que la grabamos, en dos días, todo, todo, la regla, las voces, era casi todo, toma uno, toma uno, toma uno, y cuando la incluimos, nunca pensamos, que pegara tanto, porque las canciones, que estábamos apostando, eran más Angels and Demons, con Fabio Leone, con, decíamos, bueno, va a ser Time, va a ser Destiny, decíamos, bueno, después en Kings of Terror, decíamos, Kings of Terror, We Bring You The Night, o tal vez Siren Song, pero, de pronto, otro, esta canción, voló, y lo que ves, en Spotify, incluso, yo sé que los números, no son, porque, en algún momento, se cayó, se hizo upload, pero en YouTube, nos dimos cuenta, hace como dos años, tres años, nos informaron los japoneses, porque tenemos muy buena relación, con label japonés, Rubicon, tenemos muy buena relación, con varios, digamos, disquedores de allá, y discos de Wings, también han salido en Japón, entonces, nos han contado, que esa canción, ha formado parte, miles ahí, de cosas animadas, cómicos, que han proyectado, en YouTube, hace poco, recibió como una notificación, que tiene más de un millón, de no sé qué, solo de animaciones, entonces, eso fue una sorpresa, para la banda, sorpresa completa, nunca, yo nunca pensé, nunca así, yo, cuando le hicimos, dijimos, bueno, vamos a hacer, hicimos este solo, te voy a contar, el último secreto, el solo de esta canción, fue inspirada, por argentinos, Rata Blanca, vamos a crear, el A, el Mago, pero, en el, en el, en la versión, Power Metal, de, de la cuestión, y agarramos el solo, yo, recuerdo que yo le dije al guitarrista, aquel tiempo, tócate como jardino, vamos a ir, eso fue, el, toda la historia, y cuando pegó, fue sorpresa, para todos, todos nos, nos asombramos, se asombraron, sí, porque la verdad, el tema, revisando el Spotify, está bien que me dices, que los, los números no son, pero aún así, deja, muy atrás, a los demás, ¿no? Ahí se nota, el brinco brutal, y nosotros, nos ríemos mucho de esto, porque cuando nos preguntan, y esa canción, curiosamente, en todos los conciertos, no la puedes encontrar, en vivo, de nada, o sea, no hay nada, de esta canción, ¿y por qué no la tocan? Ya la vamos a tocar, porque nunca pensamos, y cuando ya cerró, cerraron los números, dijimos, no, pues esta canción, tiene que ir, y pues este, esta gira, Memento Mori, yo creo que por primera vez, incluye esta canción, y vamos a girar, con Forgive But Not Forget, ya entró el set list, ya está. Así es, qué bueno. Bueno, Antón, hablas con tanta pasión, de lo que hace, de los folletos que tienes, que seguramente así, también se plasma todo, en el sonido, yo les recomiendo a todos, nuevamente, encarecidamente, escuchen los discos, Wings of Destiny, está que arde, no solamente ese proyecto, Savage Existence, este, que también es proyecto, de Antón Daruso, igual tiene un montón, por detrás, pero bueno, nos vamos a centrar, en esos dos, creo que son unos grandes, exponentes del metal, latinoamericano, el power metal, está viniendo muy, muy bueno, de parte de Costa Rica, Antón Daruso, es tremendo vocalista, no solamente canta, en melódico, canta también, en gutural, la verdad, es todo un versátil de la voz, así que Antón, muchas gracias, por cederme esta entrevista, la verdad, es una entrevista, que yo lo estaba esperando, desde hace un montón, y qué mejor, que aprovechando, que ustedes acaban de sacar, un single, que lo están promocionando, y también hablar, acerca del proyecto, muchas gracias, muchas gracias Antón, quieres decir, algo más, para terminar esta noche, claro, primero que nada, un saludo a todos ustedes, saludo, un abrazo para vos, yo espero, que pronto, estemos por allá, y nos veamos, personalmente, así que, realmente, y se los digo, todo es posible, los mexicanos, se apuraron, fue el primer país, que pujó, y de una vez, tenemos varias fechas, entramos ahí, rapidísimo, yo, es un llamado, para todos ustedes, quieren ver la banda, podemos llegar allá, sin problema alguno, eso es uno, dos, abrazo a todos ustedes, abrazo a todo el crew, el equipo de ustedes, nos vemos muy pronto, yo espero, y viene mucha más música, Wings of Destiny está, sacando apenas, apenas, apenas está como, apuntando, por dónde va a ir, sí, como dicen allá, pura vida, y nos mandamos un saludo, de hasta Costa Rica, esto es todo, por esta noche chicos, vamos a estar hablando, la próxima semana, con otra entrevista, otra banda, vamos a volver, a nuestro ritmo anterior, así es que, esténse preparados, vamos a estar anunciando, por las redes sociales, cuál va a ser nuestra próxima banda, que vamos a estar charlando, muchas gracias nuevamente, Antón, escuchen la banda, búsquenlo, en todos los, en todas las plataformas digitales, revisen nuestra página, tenemos mucho, mucho contenido, hablando de Wings of Destiny, y nada, entonces, Antón, buenas noches, y que la melodía oscura, nunca se apague, así es, stay metal, stay metal, de Wings of Destiny, y… ¡Gracias!